¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo expresar hoy mi gratitud? Darte mi canción una y otra vez Aunque terminarán, tú nunca lo harás Y levanto mi voz, entrego mi adoración No tengo más que una aleluya Aleluya Sé que mucho no es Pero no hay más en mí para un rey Solo mi alma y una aleluya Aleluya Eres la razón Mi respuesta hoy Con todo lo que soy Te alabo Dios Y levanto mi voz Entrego mi adoración No tengo más que una aleluya Aleluya Sé que mucho no es Pero no hay más en mí para un rey Solo mi alma y una aleluya Aleluya Vamos corazón Vamos corazón No tengas temor Y levanta tu voz Como un león ruge en tu adoración Vamos a lávalo Vamos corazón No tengas temor Y levanta tu voz Como un león ruge en tu adoración Vamos a lávalo Vamos corazón No tengas temor Y levanta tu voz Como un león ruge en tu adoración Vamos a lávalo Y levanto mi voz Entrego mi adoración No tengo más que un aleluya Aleluya Sé que mucho no es Pero no hay más en mí para honrar Solo mi alma y un aleluya 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 Aleluya